Gracias al esfuerzo mancomunado entre la Municipalidad de Tela y la Comunidad de San José del Junco, el alcalde Mario Fuentes entregó 50 postes para el sistema de energía eléctrico, que por muchos años ha estado en la oscuridad, pero que hoy se hará realidad. Ahora ya ellos están recibiendo los postes, por gracia de Dios, ellos están poniendo una contraparte y nosotros estamos poniendo otra contraparte, entonces juntos la comunidad, la municipalidad y también el diputado Luis Enrique Fuentes hemos logrado que este sueño sea una realidad. Nos sentimos contentos, felices de poder estar contribuyendo a este gran proyecto alumbrado de electricidad para la Comunidad de San José del Junco. Un sueño anhelado por todos, gracias a tus autoridades. Hoy los habitantes de San José del Junco tendrán una mejor calidad de vida. Trabajando por tela y para los teleños, Mario Fuentes, alcalde.